En la semana del clásico empiezan a darse este tipo de declaraciones y empiezan a intentar calentar algo que debería de ser caliente por naturaleza, tendría que ser algo no prefabricado con este tipo de declaraciones como la de Roger Martínez diciendo No, bueno, pues que yo los he visto una vez en repechaje y después contestando con una manera bastante grotesca con el gol del Chicote. La realidad es que también hay dos mundos en el historial del América y Guadalajara constantemente en estos días. Hay un recordatorio de lo que ha venido siendo etapas más exitosas en los últimos tiempos del América que el Guadalajara, pero cuando enfrentan estos dos equipos crisis, cuando tienen todas las de perder, generalmente pasan cosas asombrosas en el campo de juego. Y esto hace que, por eso tenga magia, tenga magia el clásico del fútbol mexicano. No es minimizar lo que dice Roger Martínez, usted tiene todo el derecho a decirlo, es más, tiene razón, tiene razón Roger Martínez porque lo que ha pasado con Chivas últimamente ha sido penoso deportivamente hablando, ¿no? Desde el título que les dio Matías Almeida han ido navegando en una mediocridad absoluta, en un obscurantismo total y el América a su vez pues ha tenido campeonatos, ha tenido finales, está ahora en una final de Conca Champions, es decir, ha tenido un accionar bastante más exitoso el América que el Guadalajara. Y pues cayendo en el cliché, en el lugar común, porque siempre se cae en esto, los clásicos tendrán que ser totalmente distintos pese a las crisis que están viviendo unos y otros. Lo que sí es cierto es que cuando han tenido técnicos debutantes, el más reciente Luis Fernando Tena, cuando llegó no como Iterino, como Marcelo Michel, terminó siendo goleado por el América, ¿no? Un proyecto como el del Guadalajara, sin pies ni cabeza deportivamente hablando con Marcelo Michel, tomando la estafeta, tratando de motivar a los futbolistas, tratando de hacer entender que hagan lo que tienen que hacer en el terreno de juego y tener obviamente la inteligencia suficiente para poder encarar un partido como estos, hace que sea muy atractivo el clásico del fútbol mexicano. Con Bucetich hubiera sido Panko lo mismo, hubiera sido un equipo timorato, un equipo grisáceo, un equipo que iba a salir al campo del Azteca a no perder. Aquí me parece que hay condiciones para ver un partido distinto en situaciones de ambición, porque creo que los dos tendrían que ser ambiciosos. Hoy América y Guadalajara están, hoy están, pues si bien las crisis de las chivas y si bien el América viene de una derrota muy dolorosa, creo que tienen todo para ser un buen clásico el fin de semana.